Mi caso es que yo tengo ya como 18 años, si no es más que eso, paucaramanga, saqueme en exámenes, que ya me operan mañana, que ya me operan tal día y nada, no resulta tampoco mi caso y sufro y yo paso muy enferma demasiado. Mis familiares tienen que correr conmigo o en la ambulancia para el hospital, llamo para sacar una cita y eso habla en la operadora y dura, me gasto hasta 20 mil, 15 mil pesos llamando y para nada, que no hay agenda ni nada. Y el día de hoy viene para consultar una consulta de control de seguimiento por medicina especial, lo que pasa es que mi compuñada tiene un problema de que ya tiene un embarazo de alto riesgo y ella ha ido varias veces al médico que por causa de lo mismo y no la han querido atender y siempre le ha tocado salirse a hacerse las ecografías por fuera porque en el hospital no son capaces de hacérselas. Bueno y el día de hoy viene hoy que para preguntarte lo de esto y me estaban diciendo que no, que no sabían todavía si me podían atender, entonces las vueltas las estoy haciendo prácticamente yo porque ya no tienen la capacidad de pararse, no pueden caminar y aguantarse de esto y aparte de eso, según yo tengo entendido que tienen que respetar la parte de ancianos y embarazadas y ni eso están respetando. La queda mía es que aquí hay unas inquietudes sobre este servicio con la persona que está aquí afiliado porque uno le saca un permiso, una orden para ir a Bucaramanga y aquí le dicen a uno dentro de 20 días le dan la fecha y usted dura aquí hasta dos meses llamando allá y a ninguno le contesta a uno. ¿Qué le toca uno hacer? Sacar quien no tiene para ir a sacar una cita a Bucaramanga y vuelverse para acá a gastar pasaje y el que no tiene la forma no puede, entonces que solucionen eso porque es más, aquí hay gente que le dan los servicios, los gastos y ya vemos gente que llega uno aquí y no, eso no lo cubre y supuestamente lo que se sabe aquí entre toda la comunidad de Barranca es que los gastos los deben de aportar porque para eso está el gobierno dando ayudas. Entonces, esa es la inquietud mía, es una cosa que no solamente ellos sino mucha gente se queda sobre esa vaina de que no les atienden, no les hacen la contesta de que bueno, súbase o tal, nada.